Atención, se va a venir el penal. 26 minutos. Cero para La Luz, cero para Plaza Colonia. Penal para Pata Blanca. Línea de sentencia para Fabricio Correa. El que se apronta para darles el nigeriano Évere. Atención, se va a venir el penal. Somos tuya y mía a través del espectador con la fecha número 7. Están empatando sin goles La Luz y Plaza Colonia. Se va a venir la orden de Batonte. Toma carrera Évere. Atención, se concentra. Se viene el nigeriano. Puede estar la apertura del mejor. Pitazo de Matonte. Se viene Cristian Évere. Gol. De Plaza Colonia, Cristian Évere. Cambia penal por gol. Abre la cuenta el elenco coloriense que quiere quedarse en primera. Abre la cuenta el nigeriano. Plaza Colonia 1. La Lucero. Cristian Évere. Bueno, un penal facilito de explicar. Évere ejecuta a la derecha del arquero. El arquero se tira hacia su izquierda. El arquero para un lado, la definición para el otro. Ahora, para el otro. Y a ver, esto, creo que en tema de situaciones de gol tiene justicia. Porque Plaza había tenido más que La Luz. Pero si me preguntás cómo se jugaba el partido, creo que le estaba gustando más el desarrollo del mismo a La Luz que a Plaza Colonia. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Un punto Uy. El tiro libre y termina. El primer tiempo dice Matonte. Acomoda la pelota Dawson. Le va a dar el arquero. Ya tengo 48. Uno para Plaza Colonia. Cero para La Luz. Le va a pegar esa pelota Kevin Dawson. Y se va a terminar la primera parte. Se va a terminar el primer capítulo. Atención, se viene el tiro libre. La orden de Matonte. Va a salir del fondo Plaza Colonia. Le va a pegar esa pelota Kevin Dawson. Mochazo largo. Devuelve Diego González. Bueno, evidentemente de un minuto más. Andrés Matonte. La pelota la tiene Machado. Dejó para Porcile y ahora sí es la última. Abre por izquierda para Diego González. La tiene el 99. Se viene de la punta al medio. Insiste Diego. Dejó para Porcile. Porcile se apoya. La tiene Alívaro Hernández. La mete en al área. Atención, Buenabocha. Está solo Quintana. Tiene el empate. ¡Gol! ¡Gol! El de la luz lo hizo Juan Quintana. Un envío tremendo de Aníbal Hernández. Apareció en el segundo palo. Número 30. Para definir al poste derecho de Kevin Dawson. Empanta la luz en el epílogo del primer tiempo. La luz 1. Plaza Colonia 1. Juan Quintana. Sí, una buena jugada otra vez de la luz. Moviendo la pelota de un lado hacia el otro. Empieza por derecha la jugada. La cambian hacia la izquierda. Y ahí viene el centro del segundo palo. Quintana que en vez de estar ahí llega al espacio y la empuja llevándose todo por delante. Hay que ver. El VAR está revisando la posición de Quintana. Y también el tema del tiempo. El gol es en el minuto 49 y Matonte había agregado 2. O sea que acá faltó una seña del juez diciendo que agregó más. Y ahí le están reclamando del banco de plaza. Y claro, tiene razón. Está habilitado. Por las dudas está habilitado. O sea, el gol debería ser convalidado. Pero si Matonte hace el gesto de que agregó más tiempo, se puede entender. Ahora, si el cartel se levanta faltando nada para que termine los 45 diciendo que se agregan dos minutos y el gol llega en el minuto 49, dos más de lo que dijiste porque ni siquiera que te pasaste por 30 segundos, creo que te complicás. Igualmente, empata la luz algo que era justo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.